esta situación entre comillas no está fácil para sony como muchos de ustedes creen sacar a spider man del universo cinematográfico de marvel puede ser no no es la decisión más estúpida que haya tomado sony en toda su existencia pero antes de iniciar con el tema que nos convoca revisemos la encuesta del vídeo anterior donde les pregunté quién sería el ganador en una eventual revancha anunciada por marvel en la de 23 entre tanos y hulk o mejor dicho el profesor hulk la mayoría de ustedes casi un 70% puso su confianza y votó por el profesor hulk no les voy a mentir que me sorprendí al ver este resultado y de igual forma creo que en el análisis de estos personajes es decir en el verso de estos personajes en un vídeo que se aproxima para el canal habrán unas propuestas bastante interesantes bien arrancamos con el tema del vídeo actual en menos de un año marvel convirtió a spider-man en la franquicia más exitosa de sony y esto no es por suerte ni por azares del destino esto es por la impresión y trabajo creativo entregado por la casa de las ideas kevin feige y disney sony simplemente prestó los derechos cinematográficos que ellos alquilaron porque spider-man no es de sony spider-man es el personaje preferido del difunto stan lee un personaje que trasciende derechos cinematográficos y permisos legales esta es la parte que no entendido sony y que tampoco lo entenderán jamás porque creen que esta ola de acontecimientos actuales los cuales pusieron a spider-man a producir dólares como una máquina bien aceptada es algo que ellos pueden hacer y de nuevo están muy equivocados de hollywood reporter comic book y biarty están enviando constantes comunicados en sus redes y páginas oficiales donde asuman la posibilidad de un nuevo trato donde sony se sentará de manera prácticamente obligada a la mesa la razón tom holland este amiguito es tan importante como los derechos cinematográficos de spider-man de hecho me parece que es mucho más importante aún pues sin él toca de nuevo reiniciar el personaje saben lo que significa reiniciar de nuevo a spider-man esto no estaría nada fácil al principio sony y marvel studios firmaron un contrato con holland para seis películas de las cuales tres iban a ser en el dentro del universo cinematográfico y tres en solitario con sony es decir que a tom holland sólo le queda una película más para el intrépido arácnido disney sabe que es una empresa mucho más poderosa que sony a nivel de películas no digo que esta última entre paréntesis sony sea pequeña pero disney es disney un conglomerado de empresas tan tan grande que no tendríamos suficiente tiempo en este vídeo para enumerar sus franquicias y estoy hablando de un disney antes de comprar a fox si antes eran grandes imagínense ahora a menos que tom holland se dedique al canto dudo mucho que prefiera estar y desarrollar su carrera actoral con sony por lo que es claro que el contrato de holland puede y será mucho más lucrativo con disney marvel que con sony otro detalle interesante es que marvel se metió en las fibras del personaje de una manera muy inteligente sin trato con marvel no hay más inteligencia artificial en el traje de spiderman imaginan lo aburrido que sería una película con el mismo traje de tela que solía utilizar sony para sus películas luego está el entorno donde se desarrollarían estas futuras películas pues por un lado está el universo cinematográfico de marvel cosechando éxitos y expandiéndose como la materia oscura por el universo y por el otro está spiderman haciendo doom step con estos villanos imbéciles que suele hacer sony les digo algo disney no va a ceder y tampoco tienen por qué hacerlo para ellos spiderman es sólo un personaje que tarde o temprano recuperarán por dios estamos hablando de la empresa que decidió matar a iron man si robert downey jr saben lo que eso significa que sacaron de la parrilla al personaje que prácticamente inició el universo cinematográfico muchos dicen que sí que bla 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 robert downey jr estaba muy viejito que quería irse eso es mentira gente eso es mentira si le ofrecen mucho más dinero para hacer otras más películas las va a hacer es más si robert downey jr estuviera haciendo películas con sony lo estuvieran explotando hasta que tuviera no sé 150 años y como les digo esto les comento otra cosita más son y no va a ganar esta pelea porque lamentablemente esto trascendió algo más que dinero en estos pleitos estamos nosotros en medio la comunidad actual que vive y respira estas franquicias de superhéroes y es actualmente la comunidad más poderosa del cine y la recaudación en una próxima película de spider-man creada por sony será tan terriblemente patética que justo en ese instante entenderán que tomaron la decisión más estúpida de toda su vida me gustaría de todos modos saber sus opiniones y por casualidad están en desacuerdo conmigo siéntanse libres de expresarse es bueno saber otros puntos de vista desde luego mi opinión es contundente en el hecho de que en efecto sony no tiene la capacidad creativa para llevar a spider-man y al principio parecía que sí pero recordemos que no existía el universo cinematográfico de marvel esa gente llegó para cambiarlo todo ahora que tiene sony que nos pueda ofrecer que les parece una encuesta creen que sony pueda llevar las riendas creativas de spider-man igual o mejor que marvel encontrarán la encuesta dándole clic en la esquina superior derecha de igual forma estoy atento a todos estos movimientos de contratos y últimas noticias para que todos estén informados si llegaste hasta este punto muchas gracias y siempre recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante sólo debes suscribirte yo soy cyber y esto es ale legacy así que será hasta un próximo vídeo